Parece que lo de Jack Grealish es hacer historia. La hizo cuando fichó este pasado verano por el Manchester City, que pagó por el 129 millonazos de dólares a la Aston Villa, convirtiéndolo en el fichaje más caro en la historia de la Premier League y también en el jugador inglés por el que más se ha pagado. Ahora vuelve a romper moldes. Y es que según reveló The Athletic, el centrocampista británico firmará un contrato con Gucci para vestir la ropa de la firma italiana, algo que ningún futbolista había logrado antes. Hasta ahora la marca italiana había reservado sus contratos de patrocinio especialmente para artistas, pero con Grealish han entrado de lleno en el mundo del fútbol. Un contrato con Gucci que le reportará al 10 del City un millonario sueldo de 7 cifras al año, que eso sí, no ha sido desvelado. Todo ello a pesar de que el internacional inglés no está teniendo precisamente una temporada a la altura de las expectativas, que el precio pagado por él había generado. Con apenas 4 goles y 3 asistencias en 30 partidos con el City y con algún que otro escándalo, como cuando le denegaron la entrada a un bar de Manchester por ir bebido.